Saludar, ya. Díaz comunicó el feliz resultado al ministro de guerra. Esta victoria le abrió el camino a la Ciudad de México y representó la victoria del Ejército Republicano sobre los imperialistas. Gracias. 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 La Unidad de Transparencia, la Oficina de Coordinación de Atención al Migrante a través de la Dirección de Educación de nuestro Republicano Ayuntamiento, agradece la asistencia a esta ceremonia de izamiento a la bandera en la que hemos conmemorado un aniversario de la toma de Puebla. Muchas gracias. Que tengan buen día. Romper formación, ya.